Llegó la agenda. Inspirada en la película homónima de Jim Jarmusch, que por cierto estará en Taxi de MX, esta obra es un cóctel de imágenes las cuales, mediante la música, el canto y la danza, adentran al espectador en las miles de posibilidades que te encuentras al ir a tomar un café. Sus esculturas tienen un poder magnético. Anish Kapoor, el escultor británico nacido en India, conjura una atracción y sensualidad a través de la materia, el color y la alteración del espacio. ¿Qué podría conocer un arqueólogo de esta civilización al descubrir una serie de piezas de arte contemporáneo? Esa es la pregunta que pone en marcha esta muestra curada por Tatiana Cuevas. Si eres un nerd genera ideas, no puedes faltar a la cuarta edición de Taxi de MX. Entra a taxfestival.com y descubre las más de 100 actividades sin costo. Además, una clase magistral con Jim Jarmusch y un DJ set de Mark Ronson. Imperdible. El cineasta Guillaume Niclou saca lo mejor de Isabel Hoppert y de Gérard Depardieu en una historia que juega con la percepción de las personas y de su pasado. Pese a que el gobierno iraní le prohibió hacer filmes a Jafar Panahi, ahora nos presenta una película en la que conduce un taxi y escuchamos las confesiones de sus pasajeros. Balance entre cuerpo, mente y alma. Wake Up Tag, un evento que reúne yoga, meditación, ejercicio y un energético DJ set de Matías Aguayo para comenzar el día de la mejor manera y a las 6 de la mañana. En el marco de la Marcha del Orgullo LGBTTTI se ofrecerá una proyección del documental Salish. Aparte habrá stand-up y un ballroom de bode. Gana tus entradas en las redes sociales de Time Out México. La banda argentina sigue festejando sus 25 años de trayectoria y regresan a la Ciudad de México para presentar su nueva producción Impuesto de Fe. El mejor regalo para el Día del Padre será llevarlo a este tributo sinfónico de los Beatles que estará a cargo de Morsa, The Help y la Internacional Orquesta Liverpool. Fina selección de eventos que no te puedes perder. Todo lo que pasa afuera pasa dentro de la agenda Arca Time Out.